El 28 crew perro sonando en la casa ¿Quién otro si no es? ¿Quién otro? Pone la base pa' que llegaron los potentes Trayendo buen sonido, contenido suficiente Mi lápiz va ardiente, buenas letras pa'l oyente Yo no vengo a competir, mi estilo es diferente Pone la base pa' que llegaron los potentes Trayendo buen sonido, contenido suficiente Mi lápiz va ardiente, buenas letras pa'l oyente Yo no vengo a competir, mi pulito es diferente Sonando en los parlantes bien pesado De lo que me dicen estoy cansado Mi problema lo dejo de lado Por los míos siempre estoy plantado Estilo original desde el barrio Y nos vimos con los giles que la flayan de sicario Pateando por el vecindario Donde el 28 crew suena diario a diario Recluta me pregunta como es que mi flow de rap Se agrupan, se asustan y solo buscan plata No fungan los tumban pedazos de ratas Y yo dentro del Bumba le vuelo todas sus chapas Desde abajo, vamos a llegar a los altos Y también un poco más, no me escapo Nunca miro para atrás, nuestro trato Es salir a brillar Mi lápiz entra ardiente, guarda que te va a quemar Este grupo diferente no hacen lo que los demás Hacemos que gestos sueles original Y si no les gusta no lo tiene que escuchar Mucho menos criticar Es cortar la bocha, mi letra va derecha Y contra el frente choca La cosa ya está hecha Me alegro a quien le copa Ya estoy acostumbrado a cerrar muchas bocas Pone la base Pone la base Pone la base Mi lápiz va ardiente Mi lápiz va ardiente Sube Sube el volumen, dale que vos sabés Que retumben, vos sí que me entendés No se preocupen, nosotros usamos la sed Llega el 28, cruz perro otra vez Solo sube Ellos quedan careta, nosotros en la nube No hacemos respeta como la pacha en la lluvia Yo me quedo calmado porque en esto sí que pude Pude, jude Si ustedes hablan de más Si ustedes hablan de más Yo camino relajado Los años solo dirán Quien se queda y quien se va Quien se queda y quien se va Muchos acá están por moda Y por moda acá se van Vamos hablando agresivo Todos no tenemos el mismo estilo Así que amigo, cierra el pico Que acá estás perdido Te noto opacado y confundido Recién empezamos y ya quieren ver nuestro retiro El 28, cruz perro La nueva generación 2017 Shaker en los controles ASN El Tulip FGNO La nueva generación Pone la base Pase baster Pase baster Pase baster Demi, demi lapis Bardiente Buenas letras pa' los gente Yo no vengo a competir Mi culito diferente ¡Suscríbete al canal!